¡Mamá, la canilla! ¡No me diste a la mierda! ¿Pero qué es eso? Dije a Danielista que no seamos todos a la mierda ¡CACHO! Estás hablando con un chiquillo ¡Elvina! ¡Te oí! Mamá, ¿cuál está aquí? Parece que funcionan las clases de inglés en tu casa ¡No! ¡Ay, que reina! ¡Joder, puta madre! ¿A mí me preguntás? ¡Válida mental! ¡Miento se lo dejaron en el teléfono de otro lado! ¡Ay, qué ha pasado a mi mamá! Una viejecita así, ilumina cualquier hogar ¡Ya siento con mi bastonesa! ¿Nerviosa yo? ¡Idea suya! ¡Ojalá sea ella mirada para que le remuerda la conciencia como se merece! Primero te lo dije porque tengo lengua Segundo te lo dije porque vivimos en un país independiente Sobreano, libre, que le metan en el perciano, asesorado, blablabla Y tercero porque se me asojó ¡SUSSANA! No puedo contar la masoneta, ¿querés que se coche? Estás tan nerviosa ¡Acabala, carajo! Estás hablando de mi madre, ¿no? ¡Yo no me contí mi lengua! ¡Y le bendije a este! ¡Con esto te vas a casar! ¡Esta te... ¡Suegos rabiales, ella es de rabiol! ¡Suegos rabiales, ella es de rabiol! ¡Guy, bye!